¡Hola a todos! Javier, una vez más, vapeando sabores. Y hoy, hoy justamente, una línea que ya no es emergente en el mercado, tiene un par de años existiendo, y que bueno, referencia a la lucha libre mexicana, con nosotros, el vapeador. Pero antes que eso, cinco, cinco grandes figuras de la lucha libre mexicana. El Rayo de Jalisco, aquel que era bien amado por representar la mexicanidad. Don Pedro del Perro Aguayo, por supuesto, ¿quién no recordará esas famosas lanzas del Perro Aguayo? ¿Cómo no recordar al maravilloso maestro Bulu Demon, el Manotas? Y por supuesto, al Tope Suicida, Sí, al Tope Suicida del Santo, así, como aquel que se cruzaba de brazos y decía, en mi casa y con mi gente, se me respeta. Y por cierto, ese mismo decía, bien, 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 hay que empezar esta revisión. Quédense con nosotros. Aquí está la botellita, el poseído, una de las botellitas del vapeador, de esta marca, el vapeador, botero, botero de cristal, muy finito, botellita de cristal, muy buena, el poseído. Y bueno, la etiqueta, pues, el luchador en cuestión, en este caso agarramos al poseído. Y bueno, aquí atrás, vapores finos, sus ingredientes, propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina puede incluirla, sabores artificiales y naturales, y bueno, sus fanpage, y acá, algunos, algunas cuestiones, unos warnings, ¿cómo lo defino? unos warnings, son algunas precauciones, algunas precauciones, para su uso, ¿no? Este, básicamente, ¿no? Y, su miligramaje de nicotina, está en inglés, la botella, creo que ya, andan pensando, en exportar este material, los, queridísimos amigos del vapeador, así que, pues, una presentación, muy, muy bonita, muy bien lograda, esta, de el vapeador, vapores finos, líquido de revisión, santos y pecadores, santos y pecadores, un líquido inspirado, en el tabaco, es, es un blend, de dos, tres tabacos, muy ricos, con, notas avainilladas, con notas amargas, es un, es un, es un tabaco fuerte, con, con notas cremosas, con notas muy cremosas, es una crema de tabaco, es una apuesta, muy diferente, este líquido, fue de mis primeros líquidos, que vapeé con, con el vapeador, con Jorge, con Bon, al cual le mando un abrazo, y a Paco, y, y, y la verdad, pues, ahí están representados, ellos dos, Jorge y Paco, si, en santos y pecadores, un tabaquil, que vale la pena disfrutar, el líquido de la revisión, el poseído, el poseído, vamos a probarlo, vamos a probarlo, la nota predominante, una guayaba, una guayaba, muy fuerte, como, como se caracteriza, la guayaba, en el mundo del guapeo, agregado, con un par de notas, yo siento una crema, por ahí, y, además, una hierba, una hierba, que finalmente, sé que es, si, usan el aromatizante, o el aroma, o la esencia, del Mary Jane, de la marihuana, entonces, no te va a poner high, pero si te va a poner, poseído, sangre de vampiro, sangre de vampiro, vamos a probarla, mmm, francamente, muy bueno, nota predominante, la sandía, la parte del fondo, tiene un coco, y tiene una serie, de frutos rojos, que complementan, creo que tiene fresas, creo que tiene, alguna arándano, por ahí, alguna cereza, pero es una mezcla, de frutos rojos, junto con una sandía, y esta nota de coco, que le aporta, un matiz, diferente, a este, sangre de vampiro, del vapeador, líquido, cuarto, líquido, blumelo, 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 vamos a probarlo, blumelo, bueno, debo decir, francamente, que es otro, de mis líquidos, con sentidos de vanilla, del vapeador, blumelo, una serie de melones, envueltos, en una crema, en una vainilla, en un toque, helado, en un toque frío, con una nota culada, es, es algo, que yo hace tiempo, se lo dije a Jorge, en una, en un evento, en una BTC, es una paleta, chemise, holanda, de estas cubiertas, de naranja, frías, con una crema, de melones dentro, francamente, delicioso, este, blue melon, quinto, y último líquido, de la joya, de la corona, la joya, de la corona, el rey del yogur, el rey del yogur, vamos a probarlo, un yogur, un yogur griego, ácido, muy rico, con notas, muy sutiles, de fresa, con una fresa, muy bien lograda, es, es este yogur, que, que compras, y que tiene una, una mermelada, de fresa, en la parte de abajo, y que cuando lo empiezas, a mezclar, y tomas las primeras cucharadas, cuando empiezan, a tomar, esa, tonalidad, rojiza, rosácea, en ese momento, es el rey del yogur, el rey del yogur, Jorge, digo, vamos a probarlo, pero mira, yo debería haber dicho, vamos a acabárnoslo, la verdad es que, particularmente, este colla de la corona, me encanta, de los pocos, líquidos de fresa, que me gustan, y, realmente, realmente, me encanta, muy, pero muy recomendable, este rey del yogur, a quien se lo debo probar, aquí en la tienda, este, también, comparten esta opinión, así que, pues, sigamos, conclusiones, finales, si, inundándome la cara, con la máscara, pues, esta línea del vapeador, completamente, recomendable, tiene casi 20 sabores diferentes, hemos tomado 5, y de estos 5, hemos hecho esta revisión, sin embargo, hay muchos sabores, para, muchos gustos, poco a poco, iremos haciendo más revisiones, Jorge, Paco, gracias por la confianza, y bueno, como tendría que ser, en la lucha libre, pelearán, a dos de tres caídas, los revisores, contra los alquimistas, y recordarles, como siempre, que, a voltear, es una mejor, opción, bye,